... 11 de 31 minutos de la mañana, ser bienvenidos al presente avance informativo. A esta hora la ministra de servicios penitenciarios Iris Varela realiza la inauguración del sistema de vigilancia que funciona en los centros penitenciarios a nivel nacional. Adelante ministra, la escuchamos. Buenos días a todo el país. Hoy estamos desde la sede nacional del centro de comando y control del nuevo sistema de seguridad y tecnología penitenciaria. Me acompaña nuestro director de tecnología, el ingeniero Eduardo Da Costa y nuestro director de prensa, la directora del despacho. Bueno, todo el personal del ministerio, los viceministros están desplegados en los distintos recintos penitenciarios del país. Desde esta sala nacional y desde la sala regional que se encuentra en la Gran Caraca, donde vamos a hacer los pases para mostrar al país lo que estamos esperando desde hace tiempo para que el país se dé cuenta como la revolución bolivariana avanza en la nueva tecnología para el control de los recintos penitenciarios del país. Le agradezco al presidente de la república que me ha dado el honor, me ha autorizado para que sea yo la que haga el lanzamiento y que ponga en marcha ante el país la activación de este sistema donde la república ha hecho una inversión muy importante de recursos que provienen del fondo China-Venezuela. Y como podemos observar, aquí está un mapa de Venezuela en esta mesa de arena. Nosotros aquí podemos desplegar cualquier recinto penitenciario del país. Por ejemplo, vamos a desplegar el recinto penitenciario de la región Andina, Cepra. Esto se ve en tiempo real. Aquí está todo el sistema de conectividad de cámaras que monitorean los recintos penitenciarios por dentro y por fuera. Y nos permite un control absoluto de la dinámica de los recintos penitenciarios del país. Podemos observar, por ejemplo, vamos a Lara. Fuimos rápidamente, por razones de tiempo, en televisión al estado Mérida y ahora estamos en el estado Lara. Este es el antiguo Uribana, el antiguo recinto penitenciario de Uribana. Nosotros aquí podemos observar en las cámaras que mantiene el sistema, cómo se despliega, vamos a ampliar la imagen. Este es el control de acceso de la puerta. Esto es lo que llaman la manga, por donde ingresan y egresan las personas que vienen al recinto a cumplir cualquier labor, incluso la visita. Podemos observar la fecha, 15 de julio, tiempo real. Esto tiene la virtud. Aquí vemos a un privado de libertad que viene entrando, este es de los que están ahorita, en funciones de labores, de cuadrillas de mantenimiento. Viene con una... Seguramente van a buscar la comida. Por eso es que ellos van con esas carretas, con esto van a buscar efectivamente la comida hacia el sector de la cocina. Y ahí va, esta es una visitante, ellos tienen un control de acceso en la parte posterior. Aquí va la custodia del centro penitenciario, esto es un funcionario de custodia, que ellos siempre van en la parte de atrás de las personas que ingresan como visitas o que de alguna manera tienen que realizar alguna labor dentro del recinto penitenciario. Estas cámaras también observan todo alrededor de los recintos. Por ejemplo, aquí podemos observar las garitas. Y la tecnología implica que el recinto penitenciario, todo lo que acontece, se graba por cinco años continuos. Desde que esto estábamos en un periodo de pruebas, hoy lo estamos activando. Debo decir que el día de hoy estamos activando este centro nacional de comando y control. Estamos activando el centro de comando y control regional de la Gran Caracas. Que controla exclusivamente los recintos penitenciarios de la región de la Gran Caracas. Lo que son los rodeos, los yares, los teques. Y allí tenemos en la sala, una sala que es parecida a esta, a la viceministra Mirelis Contreras. Quien vamos a hacer el pase en vivo para ella, para que ella nos explique el funcionamiento de esa sala. La sala del ministerio penitenciario para el control de los recintos de reclusión de la Gran Caracas. Adelante, viceministra Mirelis Contreras. Gracias, ministra. Buenos días. Nos encontramos en el centro de comando y control de la región capital, la Gran Caracas. Como ustedes pueden observar, hoy me acompaña el licenciado Adolfo Carrillo, autoridad única de traslado, la ingeniero Zulay Cruz, presidenta del FONED, y el doctor William Peña, director de formación educativa. En esta primera sala, ustedes pueden observar que nos encontramos con una telepresencia que nos permite comunicarnos en tiempo real con cualquier establecimiento penitenciario de la región capital. De igual manera con el centro de comando y control nacional. Aquí tenemos otra segunda área, de la cual se encuentran los equipos de computación, que nos van a permitir, de alguna manera, tener el control, monitoreo de cada uno de los establecimientos penitenciarios de la región capital. Como ustedes pueden observar, aquí podemos ver tanto sus áreas externas como internas. Esta segunda hilera nos permite registrar las novedades que se presentan en cada uno de los establecimientos de la región capital. Asimismo, tenemos la data de tiempo real de cada uno de los privados y privadas de libertad, sus datos personales, situación jurídica hasta el momento de su egreso. Aquí, en esta tercera hilera, nos llegan todas las solicitudes, las novedades de cada uno de los establecimientos penitenciarios y las respuestas oportunas que se den desde el centro de comando regional. En el caso de que se requiera de la intervención directa y decisión de la máxima autoridad, esta hilera se comunica directamente con el centro de comando y control nacional. Hoy podemos decir que hemos cumplido, estamos muy contentos porque hemos cumplido con el sueño de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro y el trabajo de nuestra ministra Iris Varela. Hoy podemos decir que tenemos nuestros centros penitenciarios transformados en centros de estudio, de trabajo, de producción, seguridad y disciplina. ¿Chávez vive? ¡La parte sigue! Adelante, ministra. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para la viceministra Mirelis Contreras, quien ha hecho una exposición magnífica de lo que es nuestra sala regional de la Gran Caracas. En este espacio de este Centro Nacional de Comando y Control nos encontramos con las cámaras de monitoreo. En este lugar se lleva el control de todo lo que es la data de los internos de todo el territorio nacional. Aquí se lleva control de ingreso y egreso y se lleva también toda la data jurídica de los privados de libertad desde el momento en que ingresan al recinto penitenciario hasta el momento que salen. Y en esta área de la sala nos encontramos con toda la parte tecnológica que controla todas las pantallas. Nosotros por razones de seguridad no podemos mostrarle al país todos los lugares de ubicación de las cámaras. Pero los periodistas que aquí han estado acompañando desde hace rato, que estaban esperando este pase de prensa, pudieron observar el monitoreo en tiempo real de los distintos recintos penitenciarios del país. Y nosotros tenemos a la viceministra Mariela Valdés en el INOF para que ella interactúe con nosotros a través de esta cámara. Lo que pasa es que nunca habíamos utilizado nosotros esta pantalla para hacer interacción, sino solamente para monitorear desde aquí. Esa es la función de estas pantallas. Pero estas pantallas tienen la siguiente virtud. Cada pantalla se puede dividir a su vez en cuatro monitores y cada uno de ellos monitorea a la vez un recinto penitenciario o un área de un recinto penitenciario en específico. Quiere decir que con estas ocho pantallas que hay aquí nosotros podemos revisar 32 recintos penitenciarios a la vez los controles de acceso o podemos ubicar en toda la pantalla completa la escena de una actividad que sea de nuestro interés. Aquí está. Vamos a tratar de interactuar con la viceministra Mariela Valdés, quien se encuentra en el control de acceso del INOF. ¿Me escucha Mariela? Tiempo real. Tiempo real. tenga en su puesto oculto o en su cuartillo y le van a gastar una tarjeta en una ¿qué está diciendo? si vamos a buscar la persona que es el director de atención integral y un actor romero y vamos a tratar un bolso como si hubiésemos antes Marielis, Marielis, Marielis Marielis, como estamos conectados haciendo una transmisión la comunicación no se está escuchando claramente voy a explicar voy a explicar lo que estás explicando tú allí estamos con un director del ministerio él pasó para que le hicieran su control esto es este aparato detecta metales o detecta también sustancias que se lleven intraorgánicas incluso droga eso se detecta aquí pasa, no hay problema sin embargo más allá se le vuelve a hacer otro cacheo y aquí está la el aparato de los rayos X por donde pasa la paquetería adelante Marielis nosotros incluimos ahorita intencionalmente un arma del director de atención e incluimos de los teléfonos celulares y cigarrillos porque decidimos recargar constancia en el aparato de rayos X de que esos objetos son detectados por la salida inmediatamente sí fíjense aquí está explicando la ministra que a propósito introdujeron una caja de cigarrillos y un teléfono esto es para evidenciar cómo funciona el control eso se está monitoreando en tiempo real desde este desde este módulo esto es un módulo de tecnología que se encuentra allá mismo en un lugar cercano al recinto penitenciario donde solamente al sede personal de tecnología ellos tienen la función de controlar de hacer control de cámaras de hacer monitoreo pero no pueden en absoluto y se firma un contrato de confidencialidad hacer vida social ni interactuar con el personal del régimen penitenciario es un lugar vedado para ellos y cuando ellos ingresan a ese trabajo aquí como los que están aquí en esta sala saben que su función es el resguardo tecnológico y en absoluto pueden estar interactuando con el personal del régimen porque lo que nosotros nos interesa es recoger la información en tiempo real para darle el combate certero como nos ordenó el presidente Nicolás Maduro a las mafias penitenciarias eso lo hemos logrado nosotros estamos felices vamos a cumplir cinco años de haber sido creado este ministerio y el presidente Nicolás Maduro dando las respuestas y cumpliendo con su ímpetu todas las instrucciones que el comandante eterno nos dejó el comandante eterno nos dio nos aprobó los recursos en el 2012 para este sistema de tecnología nadie apostaba porque esto se iba a realizar sin embargo hay de paso en aquel en aquel año todo el país sabe en qué condiciones estaban los recintos penitenciarios del país sin embargo nosotros muchos eran incrédulos muchos pensaban que era tal vez imposible lograr nosotros un control de esta magnitud y de esta naturaleza sin embargo bueno aquí está estamos nosotros demostrando y hablando con los hechos aquí en esta otra área tenemos el centro penitenciario de Lara ¿no? ¿esta es Lara? ¿esta es el Fénix Lara? por allá se encuentra el viceministro Ramón García Jutrera pero vamos a ver Marielis Marielis si me estás escuchando Marielis vuelven a llamar porque colgó el teléfono la viceministra fíjense la comunicación con los centros penitenciarios a través de este aparato ¿no? a través de este aparato esto es un aparato bueno los técnicos sabrán explicar mejor la función pero esto es lo que llaman un sistema trunquing específico del sistema de tecnología y seguridad penitenciaria y por supuesto que todos los recintos penitenciarios que están incorporados a este nuevo sistema y que se van a ir incorporando progresivamente tienen los respectivos inhibidores de señal telefónica de todas las señales entonces Marielis es importante ministra recordar que además de los inhibidores tenemos conectado el sistema de control penal está dentro del sistema de seguridad es decir los sistemas tecnológicos ya tienen toda la data de la población dentro de los recintos por supuesto la que se ingresa es la población que elabora en el recinto y la visita que la visita puede modificarse en algún momento pero la población penal está interconexada con el sistema tecnológico y lo muy importante a los efectos de identificación de cualquier posible evasión y cualquier transgresión del orden dentro de los terroces así es así es viceministra todo el control de data también está allí contemplado además de la tecnología y seguridad penitenciaria vamos a Lara vamos a Lara en la mesa de arena estuvimos viendo el David Viloria que era el antiguo Uribana pero este es el centro penitenciario Fénix que queda también en el estado Lara entonces no sé si el viceministro está por allí también me lo pones allí mejor Utrera Utrera buen día buenos días camarada ministra perfecto explícame dónde estás nos encontramos en la comunidad penitenciaria Fénix saluda saluda a la prensa que está aquí en esta sala saluda a Venezuela saluda al presidente de la república que nos está viendo levanta la mano buenos días camarada levanta la mano Utrera levanta la mano aquí estamos habla 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 ah buenos días comandante presidente buenos días camarada en el complejo penitenciario comunidad Fénix está integrada además de este del centro penitenciario Fénix explica Utrera explica rápidamente porque en televisión no tenemos mucho tiempo adelante adelante ministra estamos activando activamente en un 100% el sistema tecnológico de seguridad penitenciaria previa el anuncio de la inauguración que usted está haciendo con más cantidad y el comandante presidente de estado adelante ministra ah bueno muchas gracias más rápido imposible pero debo decir compatriotas debo decir que este recinto si me despliegan las cámaras del Fénix por favor fíjate aquí estamos viendo el área de enfermería del INOF aquí hay varias cámaras despliega varias cámaras de varios centros vamos a ver el control de acceso del Fénix quien pasa por este puente ya va absolutamente revisado y libre de objetos sustancias o cualquier cosa que no pueda ingresar a los recintos penitenciarios después de pasar ese puente uno llega a esta área administrativa esto es el control de acceso el COA y aquí están las puertas exclusas los controles para evitar que introduzcan metales o drogas están también los rayos X de todas maneras hay un cuarto de requisas por aquí donde si se detecta algo que lleven las personas que se ha detectado pues que lleven las personas intraorgánicamente por aquí con todo el respeto a los derechos humanos pero no podemos tampoco ser tolerantes ante la comisión de un hecho punible bueno estamos felices agradecemos al presidente de la república que nos haya dado el honor como ministro de servicio penitenciario de activar el sistema de tecnología y seguridad penitenciaria y que el país sepa que lo que la derecha estaba pretendiendo con una ley tal vez para negocio que nos tocó que por supuesto revisar menos mal que tenemos también diputados en la asamblea nacional que nos mostraron la ley pudimos trabajar en ella y bueno es una ley que sale de consenso el presidente irá la está promulgando el día de hoy y eso saldrá publicado en gaceta oficial en las próximas horas la ley que regula el uso de telefonía celular y la internet en los recintos penitenciarios del país cosa que en la práctica ya ha logrado el sistema penitenciario nacional a través del ministerio que dirijo como obra impecable de gestión eficiente de nuestro presidente de la república Nicolás Maduro que viva Chávez que viva Maduro adelante estudios